Así me tapen todo el sol y lluevan gotas de aflicción Así me nublen mi canción y quieran inundar mi voz Sigue mi canto, sigue mi canto Así me impongan el reloj, haré mi propia percusión Así me maten la ilusión y llueva sobremojado Sigue mi canto, sigue mi canto Así me enjaude la visión, gritaré a todo pulmón Si vuela mi uso de razón, tal vez es que soy un pajarón Sigue mi canto 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 Sigue mi canto